El mundo convive con él. Tú convives con él. Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos. ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman... Terra Safe. Porque... merece ser salvada. Eh, ¿qué tal? Redfield. Hola, Claire. Eh. Eh, Claire. Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, hace cuanto que somos amigas. Lo bastante para tomarte el pelo. Eh. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Neil? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí. Un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terra Safe. Tenemos enemigos. En fin. Buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí, de no ser por... No, 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 no... ...peria económica. No, no. Perdona. No, no. ренal… ¡Suscríbete al canal! No, estáis cometiendo una... ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada. ¿Dónde nos han llevado? No he hecho nada. ¿Moira? ¡Oh, Dios mío! ¡Claro! Tranquila. Voy a sacarte de ahí. ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¡Claro! Solo recuerdo que... Tranquila. ¿Se puede saber qué coño es Dan? ¡Claro! ¡Me quiero ir a casa! Tranquila. Vamos a salir de aquí. Esto no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera. Esto es de locos. ¿Qué crees que eras de sitio? ¡Suscríbete al canal! ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Parece que hay una salida al otro lado del cristal. Esto puede venir bien. Me toca alumbrar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano, Moira. ¡Ve! Vale. Cuidado. Quédate atrás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo sé. ¡Vamos, deprisa! 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 ¡Vamos, deprisa!